Hola, soy Chepe Carlos de ALSLE. Bienvenido a la parte número 2 de nuestro curso de Blender para editar videos. Si tú me das por acá, por favor vayan a la parte número 1 que está ahí arriba, o vean la playlist para que puedan ir parte por parte de este curso. Hemos creado un curso en el cual vamos a tener lo más básico, lo más difícil, para poder editar videos de manera fácil como hacemos nosotros. Blender es un software sumamente genial para moderar 3D y también trae una buena herramienta para poder editar videos que vamos a mostrar. Blender. Hicimos un video hace unos días, hace unos meses, en el cual enseñamos nosotros cómo usar Blender internamente. La cosa es que el video es muy largo y no lo queremos hacerlo por partes para agregar más contenido. Si hay alguna pregunta, ponganlo en los comentarios de abajo y no lo han hecho aún, suscríbanse. Seguimos un montón de videos de robótica, electrónica, programación y eso te puede ayudar a ti para que hagas más proyectos más interesantes y cosas geniales. Acompáñenme hoy a la parte 2 donde veremos cómo empezar a editar. Ya configuramos todo, ya tenemos todo listo y vamos a empezar a editar con Blender. Si todo está bien, estarán así la configuración. Recuerden, para llegar aquí, pueden darle de dos maneras. Le dan nuevo editor de video o cuando carga, le pueden decir también que les mande al editor de video. Independientemente de cuál manera sea, lo mismo van a llegar que estamos en esta parte de acá. Veamos un poquito, primero expliquemos dónde nos hemos quedado. Tenemos aquí en el centro la parte donde está mostrado la ventana donde estamos trabajando. Yo puedo subir y bajar, voy a subir esto un poquito más arriba, y aquí en la parte de abajo tengo los clips. Tengo unos clips aquí de videos que tengo descargados, que por copyright no voy a poner ni un sonido, porque no quiero que me caigan ni una nalgada, y los voy a jalar. Usted puede usar internamente el software para poder jalar los clips, o podemos usar nosotros jalar y ponerlos. Yo, más que todo, voy a jalarlo para ponerlo, voy a meterlo a la línea de tiempo, lo voy a soltar, y ahí está el video ya cargado. Si hago zoom con scroll, para adelante y para atrás, puedo acercar y alejar la línea de tiempo. La línea de tiempo se refiere a donde yo tengo los segundos de cada trabajo. Como vamos a configurar a 60, ven que tengo yo línea de tiempo 1, 0, y ahí sucesivamente. Y yo puedo ver en cuál segundo, en este caso tengo yo, segundo 2, frame 2, y puedo ir adelantando. Aquí estoy en segundo 3, frame 6, sucesivamente. El proyecto fue creado con 250 frames, que aquí arriba dice. Y yo puedo cambiar, ya sea aquí, le puedo aumentar o subir la cantidad de frames del proyecto, o en la parte de abajo que estoy cubriendo yo con mi gran cuerpazo. Ahí atrás también dice el valor, de qué frame empieza y qué frame termina, y en cuál frame me encuentro en ese momento. No preocupen, no vamos a modificar nosotros el frame así de esta manera, pero solo para que sepan que eso también existe. Si yo, en la área de trabajo acá, puedo clic medio para mover hacia la izquierda y a la derecha, para poder ver mi área de trabajo donde tengo los diferentes clips. Cuando agregué yo este video de audio, ahí está un pequeño video, que es bien poquita resolución, porque no creo que se traiga mucho ahorita, porque nos falta aprender un montón de cosas. Y está cargado acá. Tiene dos partes, uno que es el video, que es el de aquí arriba, y otro que es el audio, que es el de abajo. Tenemos dos clips, que ahorita puede cortar y moverlo. Vamos a hacer diferentes operaciones. Como yo subí, el video está como cortado hacia arriba y hacia abajo. Aquí mismo, en el área donde tengo el trabajo, podemos hacer zoom, pase adelante y pase atrás. Y también puedo acercarme un montón si fuera necesario. Obviamente este video es de muy mala calidad, por lo cual se ve todo pixeleado. Y si hay clic medio, también me puedo mover alrededor de todo lo que tengo acá. Ahí me perdí en el área, puedo darle la fleca home para que me lo ajuste al área de trabajo de mi proyecto. Tengo que estoy un montón de zoom, le doy home y me lo ajusta. Esto es muy para atrás, le doy home o la tecla home o casa y me lo ajusta también. Aquí también abajo le puedo dar home y ajusta a todo el proyecto, que son un montón de videos que toda la línea de tiempo de los videos que tengo. Si yo exportara este video, me lo exportara de la cantidad 0 a la cantidad máxima de los frames que le he dado. Yo puedo abrir la cabeza o la línea guía y moverlo a la derecha o a la izquierda. Como ven que estoy moviendo a la derecha a la izquierda, en la parte de abajo aparece una línea rojita. Este es el caché que está cargando ahorita Blender para cuando enviamos el video. Si yo pongo aquí que no encarga el chelo de play, pueden ver que hay unos cuantos frames que se pierden, como muchos. También recuerden que este video es súper pequeñito. Ya veremos en próximos videos cómo crear un proxy o algo temporal para que se enfase y pueda editar videos grandes, aunque su máquina sea un poquito lenta. Esperen eso en el siguiente video, que sería el número 3. En cualquier parte del video yo puedo tenerme y para reproducirle poder play o el botón desde aquí abajo para moverme. Play le puedo dar con espaciador y la puedo pausar también con espaciador. Ahorita hay música que entra en mi audífonos, pero no van a oír ustedes por copyright. Después de para adelante, para atrás y puedo aumentar eso. Si hago clic en cualquier clip, aquí a la derecha o izquierda, o aquí a todos, a la derecha me da información de clip. Aquí me dice que este tiene información de video y yo puedo hacer scroll hacia abajo o hacia arriba para poder ver que tiene esa información. Si hago clic de arriba, que en este caso es el video, yo veo que tiene a cross, la posición, el video, porque es un video, ¿verdad? Y otros datos que también puedo modificar, tools. Y aquí puedo ver herramientas que puedo yo aplicarle a este strip o cadena de video. En el otro también puedo hacer clic y aquí toma información de audio, porque en este caso solo podemos modificar información de audio. Como ven, en el otro software es posible poder ver también la línea de audio, que es sumamente útil cuando está editando uno. Incluso uno puede ver donde hay voz, donde hay aplausos, para poder ver o ajustar donde estamos trabajando. Podemos nosotros también hacer clic en el clip y darle aquí que lo muestre el audio. Va a cargar un ratito, en cargar, y ahí tenemos ya los tonos de audio que se ven también visualmente en el clip. El problema de clip está un poquito pequeño para mi gusto. Si quieren hacer el zoom, lo que hacen es mantener scroll, clic medio, lean hacia arriba o hacia abajo, y hace que el clip sea más grande o más pequeñito. Si no hay un montón de clips, no lo quiero hacer más grande. Y después, recuerden, con clic medio pueden arrastrar y mover la área de trabajo de acá. Voy a hacerlo un poquito más grande. Vamos a ver acá. Y así de poder, si yo quisiera cortar en estos tiempos, va a ser mucho más fácil aquí moverme. Pero ustedes cuando cargan un video van a decir que lento se siente Blender. No es inútil, recuerden. Vamos a usar el próximo para poder sacar eso. Ahora necesitamos mover el clip para poder hacer diferentes cosas. Voy a agregar otro más video. Espero que este también sea pequeñito. Vamos a ver, démosle a play. Este video va como a un frame cada dos días. Pero la siguiente vez que lo refuta... Ahí va más o menos. Cada uno de ellos es independiente. Y yo haciendo clic sobre él, puedo moverlo y arrastrarlo. Puedo mover aquí en la esquinita, ahí para poder ajustar el tamaño. Me puedo ajustar el tamaño de este, que es el video del segundo. Y también puedo dar clic sobre él, para poder intentar arrastrarlo. Luego le da un clic y le da la fleca G. Y puedo moverlo por todos lados. Si no quieren dejar de hacer la opción, le puedo dar Escape. Voy a clic, voy a la fleca G. Puedo moverlo para arriba, para abajo. Y también algo genial de Blender, que podemos decir en qué cardenada creemos que se mueva. En X o en Y. Si le doy X, se lo mueve para la derecha e izquierda. Disculpen. Le doy X, le doy a la derecha e izquierda. Y vemos que sube y baja, no va a subir. Y si le doy en Y, hacia arriba y para abajo. Le doy G, X, para moverlo en X. Y G, Y, para moverlo en Y. Así pueden evitar que el clip se mueva de un lado para otro, que ustedes no quieren que se mueva. Igual puedo mover también el clip de audio. Mover a la izquierda y a la derecha. Y también le puedo decir X o Y. Si le doy Y ahorita, se lo puedo poner hacia arriba y hacia abajo. Para cortar el video, como tenemos aquí el video, queremos pedacearlo, hacer diferentes secciones. Yo uso un plugin especial que me permite a mí, puedo hacer cosas más interesantes, que vamos a mostrar en el siguiente video. Pero sería bueno aprender de la manera normal. Le damos T, nos saca este panel de acá, que nos deja el de selección o el de corte. Y puedo ir así, clic donde yo quiero cortar. Y puedo ir cortando los clips. Ahora, para eliminar, voy a alzar otra vez mi herramienta normal. Hago clic y le puedo dar en Delete. Hago clic acá, le doy en Delete y lo borro automáticamente cada clip que yo tengo acá. Como ya tengo un hoyo, yo puedo venir y moverlo con G para la izquierda y derecha. Si yo pongo el clip uno encima del otro, lo que va a pasar es que se va a pegar, cuando lo suelte, a la orilla. Porque yo puedo ser, venía a moverlo acá, no me toca venir a calcular y ver, casi le pego, casi casi, no lo tiro encima y no se pone a volver a la posición donde está. También puedo seleccionar en caja, haciendo clic, manteniendo, para seleccionar dos clips de un solo y mover a los dos al mismo tiempo. Y no, con este T, vamos a cortar nosotros el video tranquilamente. Y ahí ven, que ya tengo cortado, donde yo he hecho los cortes en este momento. Y puedo hacer más cortes si yo lo deseo. Y también sobreponer un video sobre el otro. Cuando sobrepongo un video sobre el otro, lo que sucederá es que el clip que está arriba es el que va a prevalecer al clip que se encuentra en la parte inferior. Y no es ni un clip, va a aparecer con transparencia o negro o el color por defecto. Puedo hacer también este clip más grande, jalándolo de izquierda a derecha. Y no, esas son operaciones básicas que necesitamos saber mover con la letra G. Puedo darle X o Delete para borrarlo. Y podemos también habilitar el display de audio, haciendo clic en el de audio. Vamos a hacer un montón de cosas extra geniales. Ahorita sería bueno solo para que ustedes ya puedan hacer algo genial y puedan, estoy cortando, editar un video. Veamos cómo renderizar o sacar este video. Podemos renderizar cada frame en el cual estamos y queremos ver cómo queda la calidad de este frame, digamos. Vamos a venir arriba a Render, Renderizar imagen o con F12. Y nos va a realizar solo esta imagen. Este video es de bien más calidad porque se ve solamente así. Y si queremos analizar el video, debemos jugar dónde queremos sacarlo. Aquí donde dice Output. Voy a coger llevar el folder donde lo quiero exportar. Voy a ver acá y le voy a poner Video Prueba. No le pongo en qué formato es. Le doy a Aceptar. Aquí va a aparecer dónde lo quiero exportar. Y recuerden, le damos en Render. Renderizar video. Va a empezar frame por frame. Le voy a mostrar cómo se va a ver. Aquí ustedes pueden ir viendo la información. En la parte de arriba, cuánto tiempo tarda y cuánto frame lleva. Y cuánta memoria va gastando. Por efecto, Blender usa no tanto en nuestro procesador. Pero nosotros podemos hacer un script para poder que use todo nuestro procesador y termine el video más rápido si es un servidor. Lo voy a mostrar también en un video más adelante. Esperemos un rato mientras esta cosa renderiza. Creo que ya terminó. Este es un clip bien pequeño que estamos mostrando solo para prueba. Y solo pudimos bien poquito frame. Como no hemos modificado el tamaño del video, no lo han puesto más grande o más pequeño. Nosotros vamos a decidir qué tan grande o pequeño que no podemos hacerlo. Sigamos al folder que nosotros hemos dicho, donde hemos creado el video. Aquí está. Lo podemos reproducir. Y ahí está el video. Pero ahí está. Y tenemos nuestro primer video renderizado. Cosa interesante que le pone. Que en el video le agrega también el formato. Y también agrega cuáles son los frames que hemos sacado. Hemos sacado del 1 al 256. Que es lo que nosotros modificamos nosotros para poder hacerlo. En el próximo video veremos algo muy, muy importante. Que es los proxies. Por lo cual no lo quieren perder. Suscríbanse si no lo han hecho. De antemano, gracias a estos Patreon por el apoyo. Gracias mucho de antemano. Y recuerden que este curso va a hacer un montón de cosas interesantes. Pero depende de ustedes que sigamos haciendo. Pongo en los comentarios qué cosas quieren aprender. Soy Chepe Carlos de ALSRB. Nos vemos en el próximo video. Adiós.